Cumbia MK Y otra vez Cumbia MK Desde la escalita de la bella Goza Oye como toca Echale tambor Echale tambor Sigo pensando, soñando, añorando Ser dueño de tu amor Sigo añorando, soñando, pensando Tener tu corazón Porque te amo tanto Te quiero yo decir que tu significas Mucho para mi, hoy quiero que me escuches Yo quiero contigo ser feliz Hoy sueño yo, quiero yo, sueño yo, ser dueño de tu amor Y quiero yo, sueño yo, quiero yo, tener tu corazón Y yo daría toda mi vida para ti Porque tu eres todo, todo para mi De aquí vivo enamorado Te quiero concierte junto a mi Y el sonido es Y el sonido es Y oye como cosa Y oye como cosa Oye ese tambor Estucio CLM Records Vivo pensando, soñando, añorando, añorando Ser dueño de tu amor Sigo añorando, soñando, pensando Tener tu corazón Porque te amo tanto Porque te amo tanto Y yo enamorado Te quiero concierte junto a mi Y yo enamorado Revilla Record La marca de los éxitos